Si en algo coinciden los especialistas, es que la mano del hombre es la principal causa por la que se originan los incendios forestales. Destacan que las afectaciones son muchas, debido a que no solo se daña la flora y la fauna, sino que además repercute directamente en el resto de su entorno. Porque en un incendio, no solamente va la vegetación, los animales que están ahí habitando, las vidas humanas, porque también se pierden vidas humanas. Pero el nivel de contaminación que se genera es altísimo y eso provoca dióxido de carbono en la atmósfera, que después nosotros lo inhalamos o provocan lo que se conoce como el famoso efecto del cambio climático. Y eso, por supuesto, que nos va a ir afectando. Aunado a esto, los expertos señalan que la escasez de los recursos hídricos se suma a la lista de consecuencias ante las emergencias originadas por el fuego en zonas de vegetación rural o urbana. Pues yo recomiendo que las personas aprendan, quieran, quieran, tengan esa, esa conciencia mental de esta actividad. Así que si inclusive un árbol se quema, eso nos afecta a nosotros como personas. Hago suministro de agua, ahorita que hay muchas creces de agua, los incendios contribuyen a esas creces de agua. Sobre los árboles secos que se encuentran aledaños a nuestras viviendas, destacaron que es importante solicitar el análisis de los expertos, quienes considerarán si es viable o no su permanencia. Bueno, en el tema de los árboles secos, se tienen que solicitar permisos al municipio para derribarlos y hacerlo con gente especializada para poder hacer la poda principalmente y el derribo de estos árboles. Entonces acérquense con algún especialista para que les diga si ese árbol es conveniente que siga ahí o se quite. Si ya está seco, ya tiene alguna plaga, pues lo mejor es quitarlo para evitar que también las plagas se propaguen. Hay que destacar que de acuerdo al reciente reporte de la CONAFOR, de enero a marzo de este año se han contabilizado 32 incendios forestales, cifra con la que Puebla se posicionó en tercer lugar nacional. Bajo este panorama, los especialistas pidieron evitar el uso de fuego en zonas forestales y de pastizales. Sí, todavía lo que resta de marzo y abril, porque bueno, y sobre todo en Puebla empieza a llover así un poco en abril, un poquito, pero en mayo, cuando ya realmente empieza a llover en Puebla es en junio. Mientras no llueva, vamos a seguir viendo y además se va a ir agravando. Con imágenes de José Sánchez, Mari Carmen Hernández, Fuerza Informativa Azteca.